Y así, padre, fue como Gwyn y Dario me ayudaron a destruir el nuevo cañón de lava de los bandidos. Que los bandidos me secuestraran formaba parte de mi plan. De nada. Arwin, os he dejado muy claro a ti y a tus amigos... Gwyn y Dario... ...que no debéis hacer bajo ningún concepto lo que sea que estéis haciendo. Intentamos mantener a Novelmore a salvo. Al contrario, estáis desafiando la profecía que dice específicamente que los asuntos de los foráneos no son de nuestro interés. Scribbles, pero nuestros asuntos sí son del interés de los foráneos. Los bandidos volverán, y con un arma más grande esta vez... ¡Silencio! Los tres habéis desobedecido mis órdenes. Gwyn, Greystone, volverás a los establos. A las loberas. Tanto da. Arwin, para enseñarte humildad, ahora realizarás las tareas del manitas real. Pensándolo mejor, señorita Greystone, ¿por qué no se une al príncipe Arwin en el trabajo de manitas? Podéis retiraros. Disculpe, Alteza. ¿Qué pasa conmigo? ¿Y tú eres...? Darío Davanshi, el manitas real. Ah, no lo sé. Ya me he cansado de castigar a gente por hoy. Arwin, Gwyn, hay un atasco real. Esperándos. Arwin tiene razón. Los bandidos volverán. Con algo más grande y mejor. Así que... iré a buscar la Invincibus. ¿Sabes qué? Arwin se va a poner extremadamente celoso. Oh, sí, lo sé. La lámpara violeta. Excelente para invocar a los brujos e iluminar el ambiente. Gran mago Timithor, guardián del tiempo y el espacio. Solicito humildemente tu presencia. Frota la barriga. Frótate la espalda. Mientras el señor pato dice cua, cua, cua. Oh, siempre te llaman cuando estás en la ballera. ¡Cinco minutos más! Espera. Puedo manipular el tiempo y el espacio. Adelantaré cinco minutos. Vaya, he avanzado demasiado el tiempo y he olvidado afeitarme. En fin, ¿qué querías? Timithor, necesito la Invincibus. ¿En serio? Porque yo no creo que la necesites. Sin la Invincibus, Novelmore está condenada. Pero, ¿y si te dijera que con la Invincibus, Novelmore también está condenada? Estoy dispuesto a correr ese riesgo. Oh, valientes palabras para alguien que solo puede vivir en una línea temporal. Vale, ¿dónde la he escondido? Este es el monasterio donde mi abuelo se crió. ¿Qué ocurre? Una parte de mi barba sigue aún en el futuro. ¿La Invincibus está aquí? No. Pero me hará realizar este viaje igualmente. Sí. Vale. ¡Ah! ¡Ese es mi abuelo! Darío Davanchi. Me llamaron así por él. Es igualito a mí cuando yo era más joven. Los monjes alimentaron su amor por aprender con todos los libros que copió. Y luego usó ese conocimiento para hacer sus vidas más fáciles. ¡Uf! Calambre del escribiente. ¡Mirad! Está escribiendo lo que digo. Y de ahí es de donde viene mi amor por inventar cosas. Avancemos unos meses. Os presento el atasco real. ¿Por qué es real? Porque estas tuberías conducen a los baños del castillo. Ah, después de ti. Creo que, ya sabes, las damas primero. No, soy una defensora de la igualdad. Ah, ¿por qué tiene que buscar Darío la Invincibus? ¿Por qué tengo que estar atrapada aquí contigo? Ponte a ello, mi príncipe. Vale. Fui a la escuela de príncipes. Puedo ocuparme de una tubería atascada. Usaré este chisme. Así. ¡Venga, vamos! ¡El fuego a todo! Así. Me hablaron de esto. Los bandidos destruyeron el monasterio. Los monjes se dispersaron y él nunca los volvió a ver. Todo lo que le importaba había desaparecido. ¡Alto! ¡Parad! Ese día tu abuelo se despertó con una gran ira. Una ira que aprovecharía para usarla en su trabajo. Odiaba ver a los fuertes a usar de los débiles. Así que se comprometió a crear una forma de acabar con toda la tiranía. ¿Con lo de copiar libros? Con la Invincibus. Así que la Invincibus está aquí. No. Entiendo por qué no querías intentar desatascar esta tubería, Gwyn. Parece bastante complejo. No, no era por eso. Pero te lo explicaré. Es bastante simple, en realidad. No te aburriré con los detalles. Seguro que eres capaz de seguirme. Sé desatascar una tubería. Así que al final solo tienes que usar este chisme para girarla como se llame y... Voy a necesitar una aspirina. ¿Y tal vez un torniquete? Dario, ¿has encontrado la Invincibus? Todavía no. Timmy Thor no deja de demorarse, pese a que puede controlar el tiempo. Si Timmy Thor puede controlar el tiempo, ¿por qué no nos trajiste aquí cinco minutos antes? Os he traído a todos aquí porque aunque literalmente tengo todo el tiempo del mundo, de ningún modo voy a pasar por esto otra vez con cada uno de vosotros. Aquí es donde se creó la Invincibus. Se convocaron a los grandes señores de los reinos para ayudar a crear el arma definitiva. ¡Uuuh! El guardián de los árboles proporcionó la madera mágica para alimentar la llama. El gran herrero Sulfur forjó la armadura de Pironium, el más fuerte de los metales. Y Tubac, el cazad, inscribió las runas místicas que le dieron a la armadura Invencibilidad. Todo esto parece genial, Timmy Thor. ¡Que traigan la Invincibus! Aún no está hecha. Finalmente estaba mal a Thor, el hechicero de las gemas. Hay mucha ira en tu pasado, joven Dario. Esta gema canalizará esa ira haciéndote invencible. El cristal de la ira es el elemento más poderoso de la Invincibus. Y el más peligroso es casi imposible de controlar. ¿Entendéis lo que os acabo de mostrar? Sí. ¿Entonces la Invincibus está aquí o...? Sé que tienes todo el tiempo del mundo, Timmy Thor, pero nosotros no. ¿Queréis la Invincibus? Por eso te hemos llamado, sí. Está bien, está en el armario de las escobas. Que también resulta ser un vórtice temporal. ¡Os presento la Invincibus! Espera, esta es mi colada. ¡Ajá! ¡Aquí está! Antes de darosla, debéis realizar un viaje más... ¡Al futuro! Siempre pueden venir bien un par extra de calcetines. Es la guerra... ¡Contra los bandidos! ¡Y yo llevo la Invincibus! Sí, cada uno tenéis una visión de vosotros mismos llevando la Invincibus. ¡Por eso se lleva a un genio a un combate! ¡Te gusta dar, pero no sabes recibir! ¡Aaah! ¡Hasta nunca, Byron! ¡Sí! Ahora... ...de... ...vingarse. ¡No puedes perdonar! ¡Correr, correr! ¡Correr, correr, correr, correr! ¡Correr, correr, correr! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alto el fuego! ¡Intentan rendirse! ¡Nunca! ¿Qué estoy haciendo? Lo que la ira os dice. ¡Dario, por favor! No queremos luchar contra ti. Este es vuestro destino si usáis la Invincibus. ¡Llévanos de vuelta a ti, Mithor! De vuelta a los pasillos del olvido conmigo. ¿Un par de calcetines como premio de consolación? No, gracias. Tú te lo pierdes. ¡Hasta la próxima vez! ¡Llévanos de vuelta a ti, Mithor! Timithor tiene razón. No podemos usar la Invincibus. Nos convierte en aquello que queremos destruir. Tiene que haber otra forma de salvar a Noblemor. ¿Verdad? No podemos usar la Invincibus. No podemos usar la Invincibus. No podemos usar la Invincibus. No podemos usar la Invincibus.